Hola que tal amigos buenos días son las 6 de la mañana casi 7 esta vez vengo a hacerles un vídeo un poco diferente ahora soy de temporada en la que estoy tocando cada semana cada semana cada semana porque es la temporada de bodas y se me ocurrió que tal vez sería buena idea mostrarles un vídeo en un vídeo cómo es mi rutina diaria para este tipo de eventos por ejemplo hoy es un día muy pesado para mí el evento empieza a las 8 de la noche es viernes y a las puras 8 yo salgo de mi trabajo normal entonces hoy va a ser un día muy pesado para mí y quería que ver más o menos cómo es todo este rollo cómo empiezo cómo me desarrollo y cómo termino después a medianoche todo muerto y mañana tengo que trabajar también en la mañana entonces pues este vídeo va a ser un poquito interesante así que vamos para allá bueno pues obviamente como todo el mundo empieza se da un baño los dientes se lavan los dientes y ese tipo de cosas que todos los hacemos pero lo que hago diferente yo tal vez es que escuchen eso y obviamente pues un buen día empieza con un desayuno esas casadillas no estaban tan ricas sabían viejas y ahora pues es tiempo de alistarme para irme a trabajar voy a subir unas cuantas cosas al carro y te van a ver qué es todo platillos la base del asiento el atril mi cámara el cargador de la cámara mi pantalón mi corbata entonces todo eso me tengo que llevar al carro vámonos ya son las 7.35 ya vengo aquí camino al trabajo ya tengo todo atrás de la batería no vieron el proceso de carga del carro de cómo subo las cosas pues porque lo hice ayer antier que fui y que fui por el carro a la casa de mi papá este no es mío obviamente es de ellos no tengo para comprarme un carro y pues aquí voy hacia el trabajo y vean cómo está el tráfico ya vengo llegando aquí mi trabajo está muy cerca de mi casa son las 7.50 y pues vamos a trabajar aquí mi trabajo si no lo sabían soy maestro de inglés este es mi salón de clases aún no he llegado a mis estudiantes hoy tengo dos muchachas cambio de planes no vinieron mis estudiantes así que tengo dos malditas horas acabo de terminar mi segunda clase estamos viendo el uso del can y el can't termino ahorita a las 12 voy a comer y después continúo con mi itinerario de hoy ya salí del trabajo ahora voy a comer con mi mamá y pues en la mañana salí con todo según yo con el uniforme con todo lo que vieron ahí en la mañana con el uniforme con los platillos de pantalón todo ese rollo pero se me olvidaban los zapatos que tengo que ir ahora por ellos y 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 Son las 2 de la tarde prácticamente, 1.50 y ya voy de camino al hotel en el que voy a tocar más tarde. La tocada, repito, empieza a las 8 de la noche y desde ahorita voy a montar cuando normalmente normalmente montamos 2 horas antes por lo menos, pero pues hoy por mi trabajo y por la hora de que empieza el evento tengo que ir tan temprano, es la única hora que puedo y pues vamos aquí de camino, es un camino de 20 minutos, 20 y tantos minutos, dependiendo del tráfico y pues continuamos. Ya estoy bajando las cosas Me hicieron dar un pinche vueltón cuando pude haber bajado en estacionamiento, llegando batallando con el elevador, subir escaleras, bajar escaleras, por eso no es bueno tocar en los moteles, nunca tienen un acceso muy fácil. Bueno, terminé de acomodar todo, ya viene el proceso, tapo los platillos del sol porque les fue el calor y pues aquí voy a regresar hasta las 8 de la noche, nos vemos. A este niño que estaba tocando ahorita lo conocí hace como 5 o 6 años, tocaba en una banda la que yo entré después y ya tocaba muy bien cuando lo conocí, ahora imagínense cuánto ha mejorado. Tiene aproximadamente como 16 años o menos, toca 40 millones de veces mejor que yo, mi respeto para él. Aquí se fue la primera mitad de mi día, son las 3 con 10 ya, ya estoy cansado, estoy sudado y pensar que así voy a ir a trabajar a la escuela y así voy a regresar a trabajar acá, no voy a tener chance ni de bañarme, nada. Y aquí estoy de regreso en el trabajo en la escuela, son las 3 y media, falta media hora para que abran la escuela, llegue a tiempo. Faltan como 15 segundos para que sean las 8 y todavía estoy como a 15 minutos, no se puso en rojo, estoy como a 15 minutos todavía del lugar de la tocada. Es tardísimo, no pude salir más temprano del trabajo y pues estaba cardíaca la cosa, son las puras 8, no, las 7 con 55. Voy llegando al hotel, bajándome del carro, son las 8 o 11 creo, ya deben haber empezado, le va a falta ponerme la camisa y la corbata y acomodar la cámara que quiero poner, entonces a ver cómo sale esto. No se escucha nada de música, no se escucha nada de música, entonces quiere decir que habían empezado, así que prácticamente llegué al tiempo. Ya van a empezar. No se escucha nada de música. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!